Ya puedo seguir con esto Uff Ya se volvió a A como se llama A descargar los pinches datos Que como me caga la madre Bueno ya me estoy quitando un poquito Las ganas de subirlo No voy a estar narrando nada de esto Porque ahora si que no tengo la voz de macho Por hacer esto Y pues en el caso de Ana tampoco tengo la voz de mujer Femenina así de que wow Super sexy Pero bueno Vamos a continuar con esto Y espero poder este Ok El azul le gana al rojo Pero no tengo ningún azul Bueno voy a intentarlo Esta madre no tiene contraataque No tiene contraataque ¡Mierda! ¿El ladal se murió? Me acaban de informar Por allá mis contactos de WhatsApp Mis amigos ¿Qué dice esto? ¿Y si ves esto? ¿Liéndote? ¿De acuerdo? ¿Liéndote? 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 El peor es que tarda un poquito esto Oye que rico lo voy a saltar así no lo voy a omitir porque pues a lo mejor a ustedes les interesan los subtítulos pero a mi de momento no porque pues este es un poquito tardado ya saben que me caga subir videos tardados pero bueno ya si quieren leer que dice le ponen pues bueno y mierda acaban de verlo de sigo bien seguía viendo lo de Dragon Ball en lo que se descargaba esta madre y confirmaron a varios sectores de doblaje no puedo atacar la estrella pero bueno no puedo atacar la estrella pero bueno no puedo atacar la estrella no puedo atacar la estrella no puedo atacar la estrella así que lo bastará lo que pasa y si no no puedo atacar la estrella y si no la vieja la voy a mover hasta acá por si por si se viene acá bien perrona no mames creo que la curó no lo ve no 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 me quería quería atacar por el pinche hechicera culera ya mata la chingada madre quisiera quiero juntarle los 20 orbes así de una vez en chinga ya no no Ven acá. Ah, ya me mataron a la vieja, creo. Simón. Hola, París. Casi no le bajaron, pero bueno. Ok, pues no se pudo juntar estas madres, pero bueno, a ver, creo que voy a intentar juntarlas y pues bueno, este, subirlo luego. O le paro y luego, este, junto para las orbes, para el tiro, y ya luego, este, continúo, sí, 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 tu mamá. Así que, pues bueno, vamos a ver. Creo que puedo seguir de acá. Bueno, me dice que cuesta 5, así que, pues bueno, vamos a darle. Creo que le puedo dar 1. Tengo entendido que aquí los bonos son de, son de qué? Así que sí se necesitaban 20. Soy un tontito. Ah, mami. Ah, mami. Bueno, de todos modos le voy a tomar captura, no voy a hacer, ¿verdad? A ver, ¿qué? A la verga, no tu mamá. Pues bueno, hasta acá la voy a dejar este, porque pues, ni modo, no me dio para otra cosa. A ver, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué pasa si yo de esta vieja? Pues bueno, espero que les haya gustado el video, ya luego, este, díganme si les gusta la serie y todo esto, pero si les gusta, más tarde. Entonces, pues bueno, nos vemos en la siguiente ocasión.